Hola amigos, hoy quería hablarles de los mamuts, pero antes que nada agradecerle a Javier González por su colaboración al canal. Cuando hablamos de mamuts, la mayoría de la gente piensa en el mamut lanudo, la especie más característica de la edad de hielo. Sin embargo, los mamuts son un amplio grupo de especies que se originaron en África hace unos 5 millones de años, para luego expandirse a lo largo de Eurasia y América del Norte. Hace un millón de años, solo había una especie de mamut en Siberia, el mamut de la estepa. Hasta ahora se creía que estos mamuts eran la especie ancestral de todas las que aparecieron más tarde, como el mamut lanudo o el mamut colombino. En un estudio del año 2021, se secuenció ADN de restos de mamut de más de un millón de años de antigüedad encontrados en depósitos del permafrost y se descubrió un linaje nunca antes descrito y otros aspectos sorprendentes de la historia evolutiva de estos animales. En el año 2017, unos colaboradores enviaron a los paleontólogos fragmentos del molar de tres mamuts de la estepa encontrados en el permafrost siberiano en los años 70 del siglo pasado. Se sabía que podían tener más de un millón de años de antigüedad. Unos días más tarde entraron en el laboratorio con un objetivo claro, extraer ADN de estas muestras, y lo consiguieron. Una vez que secuenciaron el ADN, tuvieron que analizar si realmente provenía de los mamuts o simplemente se trataba de ADN contaminante de bacterias y microbios. Para esto usaron un molde, el genoma del elefante africano, un pariente cercano del mamut. Con la ayuda de algoritmos complejos y superordenadores, compararon las secuencias genéticas de los mamuts con las del elefante para buscar similitudes y poder ordenarlas. En total, entre las tres muestras pudieron recuperar miles de millones de secuencias de ADN de mamut y comprobar que el ADN tenía más de un millón de años. Los resultados indicaron que una de ellas, que tenía 1,1 millones de años de antigüedad, y a la que se llamó Adicha, que es el nombre del río cercano a los depósitos de permafrost donde se excavó, pertenece a un linaje de mamuts ancestral al mamut lanudo. Sin embargo, la muestra más antigua, llamada Krestovka, de 1,2 millones de años, parecía pertenecer a un linaje de mamuts nunca descrito. Colocarla en el árbol evolutivo era más complicado. En algunos análisis parecía estar más relacionada con el mamut lanudo y en otros con el mamut colombino. Resolver este enigma costó incontables horas de discusión y complicados análisis genéticos, pero al final dieron con la clave. El mamut colombino era resultado de la hibridación de dos linajes distintos de mamuts. Estos resultados sugieren que la mitad del genoma del mamut colombino procede del linaje del mamut de Krestovka y la otra mitad del linaje del mamut lanudo. El mamut lanudo se caracterizaba por sus adaptaciones al clima ártico. Por ejemplo, tenía el pelo espeso y enmarañado, las orejas y la cola pequeñas para evitar perder calor a través de ellas, depósitos de grasa subcutánea y ritmos circadianos adaptados al ártico. En el estudio se seleccionaron aquellos genes relacionados con estas adaptaciones en el mamut lanudo y los compararon con el genoma de uno de los especímenes antiguos, Adicha. Sorprendentemente descubrieron que la mayoría de estas adaptaciones, más del 85%, estaban ya presentes en el genoma de este mamut que tenía más de un millón de años. La gran mayoría de las adaptaciones características ya se encontraban mucho antes del origen de la especie del mamut lanudo, estimado hace unos 700.000 años. Hasta el momento de ese estudio, el ADN más antiguo que se había podido recuperar pertenecía a los restos de un caballo de entre 560.000 y 780.000 años de antigüedad encontrado en Yukon, en Canadá. Estos mamuts comparten una característica clave con el caballo. Sus molares fueron recuperados de depósitos de permafrost, una capa de suelo que ha permanecido a temperaturas bajo cero desde hace cientos de miles de años. Al estar congelado, la degradación del ADN de estos restos se ha ralentizado tanto que ha permitido que se conservara hasta hoy. Por esto, para poder recuperar material genético inclusive más antiguo, la mejor oportunidad reside en restos de mamuts u otros animales que se hayan preservado en permafrost. Lamentablemente, los depósitos de permafrost más antiguos datan del Pleistoceno temprano, hace unos 2,6 millones de años, por lo que esta fecha es probablemente el límite temporal máximo para recuperar el ADN. Pero, ¿cuál es el origen de los mamuts? Estos enormes herbívoros de origen africano colonizaron el hemisferio norte durante casi 4 millones de años. Sus antepasados eran proboscidios que se adaptaron al frío en la edad de hielo, como hicieron más tarde los humanos primitivos con los que convivieron, también originarios de África. La antigua relación entre unos y otros queda patente en los restos fósiles de un cementerio de mamuts ubicado en Orce, en Granada, España. Se sabe que aquellos paquidermos iban a morir ahí, lo que al parecer aprovechaban los homínidos de hace 1,4 millones de años para conseguir su carne, igual que sus antepasados ya habían hecho en África con los elefantes. Dadas sus dimensiones, ya que podían pesar 8 toneladas y medir más de 5 metros de alto, su cacería debía ser muy complicada, por lo que los humanos aprovecharían la carne de ejemplares muertos, o bien de crías, o de individuos débiles o enfermos. En 1728, Hans Sloan fue el primer científico europeo que examinó estos restos y fue el primero en asignarlos a un tipo de elefante, siendo Georges Cuvier, en 1796, el primero en afirmar que se trataba de una nueva especie y que esta especie era fósil. A partir de los trabajos de Cuvier, fue el naturalista Johann Blumenbach, quien en 1799 dio a la nueva especie el nombre científico de Elephas primigenius, esto es el mismo género que el elefante asiático, que es su pariente vivo más cercano. Finalmente sería Joshua Brooks, quien en 1828 acuñaría el género mammutus para la nueva especie. Había nacido el mamut lanudo, el primero en su género en ser descrito. Posteriormente se irían descubriendo y describiendo el resto de las especies de mamut, hasta un total de 10, que vivieron en Eurasia, Norteamérica, incluyendo México y parte de Centroamérica, y África, estando ausentes de Oceanía, Antártida y aparentemente de Sudamérica. Aunque sobre esto no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que posiblemente sí cruzaran el Istmo de Panamá. Es importante no confundir al mamut del género mammutus con el mastodonte del género mammut. Sí, ya sé que esto es muy complejo. Los mastodontes constituyen un linaje de probocidios muy diferente al linaje de los elefántidos, que se separó del tronco probocidio mucho antes que los mamuts. Los mamuts y los mastodontes se diferencian básicamente en tres cosas. Las defensas del mamut son curvadas, incluso muy curvadas, y las del mastodonte son más rectas. En el mamut, los hombros están más altos que la cadera, mientras que en el mastodonte, hombros y caderas están más niveladas. La dentición del mamut se estructura en láminas paralelas, mientras que la dentición del mastodonte se estructura en cúspides. El origen del género mammutus hay que buscarlo en África, algo nada sorprendente dado que los probocidios se originaron en este continente. Ahí tenemos a mammutus subplanifrons durante el plioceno, que será el antecesor de formas posteriores, y a mammutus africanabus, en el plio pleistoceno. El primero vivió hace 5 millones de años en África Austral y Oriental, donde alcanzó alturas de 3,68 metros. En cuanto al mamut africano, fue el segundo en aparecer hace unos 3 millones de años durante el plioceno final, llegando hasta el pleistoceno inicial. Sus restos se han encontrado en África subsahariana y norteña, Libia, Chad, Marruecos y Túnez, indicando cómo iban desplazándose hacia el norte, hasta abandonar África y entrar por primera vez en Europa. La primera especie de mamut que se desarrolla en Europa es mammutus rumanus, conocido en Europa Oriental, Inglaterra y posiblemente Italia. Esta especie desempeñó un papel importante en la dispersión de los mamuts por Europa. A partir del mamut rumano, surge una cronoespecie formada por tres especies que se van sucediendo en el tiempo, una detrás de la otra. En primer lugar, Mamutus meridionalis, el mamut sureño, hace 2,5 y 1,5 millones de años. Este fue uno de los mayores mamuts, con una altura de 4 metros al hombro y un peso estimado en 10 toneladas. Vivía en una Europa cuyo clima era ligeramente más cálido que lo que es hoy en día. Después del mamut meridional vino Mamutus trogonteri, o mamut de la estepa, que vivió entre 700.000 y 370.000 años en Eurasia. También se trataba de un mamut grande, con algunos ejemplares que alcanzaron los 4 metros de altura y colmillos de una notable curvatura. Finalmente, la serie de mamuts euroasiáticos termina en el mamut lanudo, Mamutus primigenius, caracterizado por unos colmillos muy curvados, un pelo lanoso y rojizo, para protegerse del frío de las glaciaciones. Es el mejor conocido de los mamuts porque se han descubierto muchos fósiles e incluso ejemplares completos congelados en el permafrost siberiano. Tenía un tamaño similar al de los actuales elefantes africanos, con una altura entre 2,7 y 3,4 metros. La última población continental desapareció en la península de Kitik, en Siberia, hace 9.650 años, y la última insular en la isla siberiana de Brangel, hace unos 4.000 años, una pequeña población de ejemplares de pequeño tamaño acosados por el hambre. En Norteamérica vivió el mamut de Colombia, Mamutus columbi, que fue el genuino mamut norteamericano contemporáneo del mamut lanudo y fue uno de los mayores mamuts con sus 4 metros de altura. Al igual que el mamut lanudo, el mamut de Colombia fue contemporáneo de algunos humanos y está muy bien representado en el gran yacimiento del Rancho Labrea en California. Sus últimos restos datan de 10.900 años. Y no quería dejar de mencionarles que también hubo mamuts pigmeos en islas del Mediterráneo, producto del enanismo insular. Y si quieren saber más sobre los mamuts y sus parientes, cuéntenmelo en los comentarios. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar muy prontito. Gracias por ver el video.